de las troncales con más flujo vehicular en Antioquia es la del Magdalena Medio. Así es Luis Horacio en Puerto Berrío a punto que comunica Antioquia con los Santanderes, la costa y Bogotá está Benjamín Pelayo con un reporte de lo que para uno se retornó y para otros es la salida. Benjamín, buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, poca ha sido la afluencia y el tránsito vehicular en las vías del Magdalena Medio durante este fin de semana, sin embargo se espera que aumente para este domingo y lunes festivo cuando la población ya se encuentra en la actividad de plan retorno. Por ahora las autoridades de tránsito y transporte, la Policía Nacional está haciendo el acompañamiento en todos los ejes viales más importantes de esta región del Magdalena Medio. A esta hora me encuentro con el Intendente Jairo Duarte de la Policía de Tránsito y Transporte. Intendente, buenas tardes y bueno, cuéntenos cómo se ha venido desarrollando este plan Exo. Muy buenas tardes, señor. Por el momento pues hemos tenido muy poca afluencia de vehículos, sin embargo seguimos realizando los controles, brindando seguridad y movilidad a todos los usuarios de la vía. Bueno, sargento, muchas gracias. Vamos a tratar de dialogar con los viajeros en el día de hoy que transitan por este importante eje vial de el Magdalena Medio. Caballero, buenas tardes, regáleme su nombre, es tan amable. Giovanni Marenco. Bueno, Giovanni, ¿cómo se ha encontrado usted con la movilidad en el día de hoy? ¿Cómo se encuentran las vías? Muy buenas, las vías están en excelente estado, venimos de Medellín, vamos para Belludupar y hasta el momento muy buena, muy buena la movilidad, sí, señor. Bueno, feliz viaje y muchas gracias. Ese es entonces el panorama vial que se presenta o que se registra a esta hora en el Magdalena Medio. Por su parte, la gobernación de Antioquia presenta algunas informaciones importantes en el Magdalena Medio, específicamente en la vía que San José del Nuz comunica al municipio de Caracolí, se encuentra con paso restringido por un derrumbe en la vía y pérdida de la banca en el kilómetro cinco, por lo que se recomienda a todos los viajeros la mayor precaución. La recomendación de las autoridades sigue siendo, por supuesto, respetar las normas de tránsito y no exceder los límites de velocidad. Esto es todo desde el municipio de Puerto de Río. Continúen ustedes con más información. Benjamín Pelayo, Tele Antioquia Noticias.